Los seguidores del fútbol amantes del fútbol profesional colombiano vamos a hablar en la tratativa de negociaciones de uno de los jugadores referentes de Júlio de Barranquilla, un lateral izquierdo como es Gabriel Rafael Fuentes que es uno de los referentes que tienen en este caso el equipo de Arturo Reyes que no le fue muy bien en esta Libertadores señores ante la pérdida que tuvo de la eliminación de octavos de finales del equipo de Colo Colo pero que debido a este campeonato se han podido vitrinear jugadores importantes en el Júlio de Barranquilla vamos a hablar en la negociación que podría ser para el tema de Fluminense en comunión con Gabriel Rafael Fuentes lateral izquierdo que vamos a hablar en detalle con los créditos Antena 2 en este tema de la información así que los invito para que se suscriban totalmente gratis como los seguidores del fútbol y sigamos siempre adelante con todas las altas bajas curiosidades y novedades del fútbol profesional colombiano le dan el botoncito rojo de suscribirse si se hacen parte de los seguidores del fútbol para que estemos bien en el tema de la información bueno es el caso del lateral izquierdo Gabriel Rafael Fuentes que ha despertado interés en el histórico Fluminense que por cierto clasificó muy bien en este certamen este equipo brasileño actual campeón de la Copa Libertadores y que jugará el Mundial de Clubes de la FIFA 20-25 según se informó desde el Río de Janeiro el canal Raíz Tricolor el conjunto brasileño ya se contactó con los directivos de Junior para reconocer para conocer las condiciones para entrar en la tratativa de negociación y hacer llegar una oferta formal el interés por Fuentes surgió luego de que Fluminense sufriera las lesiones de jugadores importantes como Marcelo y Diogo Barbosa son situaciones de las cuales tienen que empezar a buscar unos cambios positivos y ese está el radar del jugador que estamos mencionando señores ante esta situación el director técnico Mano Meneses pidió la incorporación de un nuevo jugador para ocupar la posición de lateral izquierdo la opción de Fuentes fue acercada a Fluminense a través de algunos intermediarios adicionalmente el equipo brasileño conoce muy bien al futbolista un futbolista colombiano 27 años teniendo en cuenta que lo enfrentó en cuatro ocasiones esto en el 2021 en el 2022 en duelos directos por la Copa Sudamericana y Copa Libertadores ya conocen muy bien por eso lo tienen estudiado en el radar para que Gabriel Fuentes que en este momento está con Junior de Barranquilla que se ha vitrinado muy bien en esta Copa Libertadores que no le fue muy bien al Junior pero que esto le sirvió para que lo tengan en el radar actualmente Gabriel Fuentes tiene un contrato con Junior de Barranquilla hasta diciembre de este año 2025 y el cuadro rojiblanco permitirá su salida si recibe una oferta que superaría los dos millones de dólares si ellos llegan a ofrecer los dos millones de dólares que están o que lo supere estos dos millones de dólares entrando en la tratativa de negociación como se está haciendo ahorita con el Junior de Barranquilla por el lateral izquierdo Gabriel Fuentes pues sería una posibilidad de llegar al equipo de Fluminense vamos a estar muy pendientes de esa tratativa de negociación que puede cambiar positiva negativa que se hizo al inicio de la novela que está en un nudo y que estamos esperando el desenlace de lo que será Fluminense con en comunión de este jugador lateral izquierdo Gabriel Fuentes que se ha vitrinado muy bien a pesar de no los objetivos primarios de Junior de Barranquilla en esta Copa Libertadores que ya no será más vemos una próxima edición los leo en la caja de comentarios todas sus opiniones muy importantes y sigo a la iglesia bye friends